buenas gente de youtube aquí de amigo en su primer vídeo para el canal muchachos y este vídeo será de crack man con un mod que les traigo que está súper bueno que de bloques de mascotas que ustedes pueden tener aquí en el juego en survival y en creativo que las pueden sacar o las pueden craftear muchachos antes de continuar con el vídeo pues me ayudaría mucho suscribiéndose así que tenemos tres segundos del día en adelante 1 2 y 3 pero se han suscrito así que ahora sí lo queda nada más por decir y comencemos yo enseñó y otra aclaración muchachos estemos no necesitan de extraerlo porque ya viene extraído así que sólo para aquí a la herramienta después de abrir la launcher van aquí administrar le unen al más almacenamiento local download le unen aquí lockit mod ese lo abren y listo ahora sí muchachos creamos el mundo creativo creamos nuestro mundo así muchachos vamos acá trabajamos todo aquí nos aparecen miren unidad de roquitos pasto de madera de piedra de hierro de oro de diamante y de piedra luminosa muchachos así que miren los son súper bonitos miren 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 los diamantes de oro de oro de oro de oro de oro de diamante donde piedra luminosa muchachos ahora sí muchachos en mi vida son bonitos espero les guste este mod y muchachos para craftearlos sólo necesitamos los diamantes que crafteo necesitamos restos muchachos listo ahora sí ahora sí se muestra nuestra mesa de creación muchachos y miren que aquí no aparece el bloquecito listo pueden tenerlo y lo bueno es que acá en supervivencia muchachos y bueno muchachos esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado mucho este mod no sé si ustedes crean en los comentarios que los mods quieren que traiga o cositas quieren que traiga sobre este juego estaré trayendo cosas nuevas sobre los tres juegos minecraft mastercraft o craftman no sé muchachos ustedes que quieren que traiga mods o que cosas quieren que juegue así que espero les haya gustado mucho este mod y esto ha sido todo por el día de hoy muchachos así que estén pendientes de suscribirse si ya tienen la notificación para cuando yo subo un nuevo video espero les haya gustado y hasta la próxima muchachos nos vemos en un nuevo video bye bye chau